Insisto con esto, lo de Capitán Nietzsche es repudiable. Es una vergüenza que el jefe de gabinete de ministros se comporte de esta manera. Y es parte del deterioro institucional, de la calidad institucional que se viene observando en el gobierno y sobre todo a partir de la muerte de Nima. Con algo, por supuesto, todavía mucho más nefasto, porque Capitán Nietzsche hoy dijo, vamos a seguir en este tono. Estos son hechos violentos de intolerancia. Como lo decía Daniel, Capitán Nietzsche tiene todo el derecho de criticarnos. Y vamos a defender ese derecho de criticarnos. De decir, esta información es correcta, tiene todo ese derecho. Lo que hoy hizo traspasa ese derecho, va más allá de eso. Es un hecho violento, generador de violencia y de intolerancia. Y este es uno de los problemas entre el gobierno. Es muy curioso cuando el gobierno habla de libertad de expresión. Porque todo el tiempo la denigra. Todo el tiempo. Todos los que son críticos del gobierno son mentirosos, esbirros de Clarín, sometidos de maní. Este es un disparate absoluto. Propio de este tiempo que vivimos. Yo no sé qué le ha pasado a Capitán Nietzsche. Era otra persona. Va, no sabemos si la real era aquella persona o esta. Lo que sí sé es que con estas cosas Capitán Nietzsche representa el espíritu del gobierno de fundamentalmente denigrar el concepto esencial de la democracia, que es la discrepancia y la diversidad. La democracia no es el pensamiento único, es la diversidad. Y cuando Capitán Nietzsche sobreactúa, porque tiene una necesidad de sobreactuar profunda, por eso él cree que emulando a Correa gana algún tipo de notoriedad, y seguramente esto para la interna hoy le debe haber dicho, ah, qué bueno, ¿no? La presidenta debe estar diciendo, qué bueno, Coqui, fantástico, te pasaste, espectacular. O sea, qué nimiedad, qué pequeñez. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Para que tengamos idea de estas cosas. Cuando comenzó el caso Watergate, Nixon dijo, entre tantas otras cosas, que el Washington Post y sus periodistas Bob Goudoir y Carl Bernstein eran miembros de la campaña de la oposición y unos reverendos mentirosos. Mide después la historia de lo que demostró. Mide después lo que el periodismo demostró. Demostró que el mentiroso era otro, ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. LAS prendia el чисlo, la 만들encia de los Estados Unidos, leíble de de la vida de las leyes,